Luto en el mundo del cine por la muerte este viernes del actor Chadwick Boseman, celebre por interpretar al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel. El artista falleció a sus 43 años luego de luchar durante los últimos cuatro contra un cáncer de colon, una enfermedad que Boseman nunca hizo pública, según informaron sus representantes en el anuncio de Twitter que informó sobre la muerte del actor. El comunicado señaló que en los últimos años de su carrera, Boseman se mantuvo filmando al tiempo que se mantenía practicándose quimioterapias y cirugías. El actor falleció en su residencia de Los Ángeles al lado de su esposa y familiares.